Hay unos colondrinitos por allí o ciertas personas ahí que son afines a Nayib que me han hecho esta pregunta Que crees que si fuera cierto lo que dice la prensa gráfica y el diario de hoy y no sé quién más ahí De que Nayib ha robado, crees que si fuera cierto ya no lo hubieran metido preso ya Yo no es que esté en defensa de esos pendejos del diario de hoy y la prensa gráfica Los culeros lo que deberían hacer es pagar todos los impuestos que no han pagado por años Pero miren, en serio tienen el valor de hacer esa pregunta así de decir Ay, que si fuera cierto lo que dicen en contra de Nayib Bukele ya lo hubieran metido preso Puta, en serio, en qué cabeza les cabe eso Que a esos cabrones los van a meter presos porque son acusados de malversar fondos del Estado De manera bastante inteligente como para que no haya mucho delito, para que el robo no sea muy a lo descarado ¿Creen que por eso van a meter preso a la gente? Ahí estén esperando Miren, con que no meten preso, pero ni a los familiares de los amigos de Bukele Por cosas más serias que han hecho Ya creen que lo van a meter preso por una malversación de dinero Dinero del pueblo, dinero que es de todos y dinero que es de nadie a la vez ¿Y de qué caso les voy a hablar? Ahí estaba viendo unas publicaciones que alguien hizo ahí de que un sobrino de Walter Araujo A gran amigo de Nayib Bukele Iba con 400 grados de alcohol y que tuvo un accidente ahí, no sé si en el túnel de San Bartolo Y mató a un motociclista e hirió a otras personas Lo mató La muerte de una persona Y ahí están diciendo de que el tipo no está preso El tipo no está preso Ese chamaco En serio Si los amigos de Bukele Los familiares de los amigos de Bukele No van a la cárcel por el asesinato de una persona ¿En qué puta cabeza les cabe a ustedes preguntar O creer que los van a meter presos por una malversación de fondos del dinero del pueblo? No sean tan pasmaditos por la gran puta Sean ustedes mismos Sean originales Pero si usted es medio pendejo Mejor sea otra persona No, así en serio En buena onda Crees que mira vos que me vas a putear Que vas a ver este video de mierda Crees que si tu sobrino Mata a una persona en un accidente de tránsito Crees que lo vas a andar libre Va a estar libre Va que no Rapidito te le van a zampar No sé cuántos años Claro, pero es que como en el caso de esos hijos de puta El dinero habla Con el dinero se compran jueces, abogados y fiscales Y puedes robar descaradamente Así como lo ha hecho Nayib Así como lo han hecho todos esos amigos de Nayib también Y no pasa nada Dejen de decir, hombre Así en buena onda Dejen de decir que Ay, que si eso fuera verdad De lo que acusan a Nayib Los metieran presos Con que no metan presos a la gente esa Por un asesinato Que es algo serio La vida de una persona Mucho menos los van a andar metiendo presos Por un robo de dinero En sí en buena onda No me crean a mí, hombre O sea Instruyanse por bien de ustedes Por bien de la sociedad Por bien del país Instruyanse Cuestiónense todo lo que vean Y todo lo que digan No sean tan manejables No la hagan de idiota Pues Solamente Y todo lo que me crean